Apelando a la buena vibra, a la buena onda que hay en el programa, creo que en este mes y un poquito más de trabajo que tenemos con Rainer, con Pancho, con... Dice, quedaría perfecto Rainer con esta selección, de Eduardo Copara. Un saludo para Eduardo, Rainer. Un saludo, Eduardo, gracias. Y eso que estás mal tan físico, dices. Yo iría... No, ahorita no, me imagino que hace 20 años. Sí, escúchame, yo hoy día, por tema de trabajo, estaba viendo el bot que tenemos en el Fanpage de Líbero, del gol de Fano a Argentina, y en los minutos previos hay dos o tres jugadas que se te ve tocando el balón en este partido. Ah, ya, sí, pero... Sí. No, no, pero de ese Rainer a este no hay mucha diferencia, físicamente está... ¿Hay mucha diferencia? Está parecido. La verdad que sí. No, yo me acuerdo de ese partido, habíamos jugado contra Venezuela antes, y la primera jugada contra Argentina, o la segunda, me encara Messi, y se me pone duro la pantorrilla. Yo dije, ¿qué es esto? Pues cinco minutos. Dije, principio del partido, ¿qué es esto? Porque estaba cansado del partido. Dije, no, no, no. Y empecé a ver si me respondía. Por suerte, a los 30 segundos me empezó a responder otra vez la pierna, y ahí seguía hasta el final. Pero terminé destruido, destruido, destruido. Claro, sí, se fue una vida en ese partido, y lo evidencia el gol. Bueno, yo decía que hay una buena vida, hay un buen ambiente, y es importante que podamos aclarar qué pasó en estas últimas horas con un video que, como le decía Rainer, y lo comentábamos fuera del micrófono, no lo hicimos viral nosotros, sino que se hizo viral en las redes sociales. Y ese es el video, para que lo podamos ver. Tanto tiempo jugando en Alianza, creo que uno le agarra ese cariño y forma parte de esa familia, ¿no? Así que, contento por el campeonato, por lo que les tocó vivir, y cómo terminaron, ¿no? ¿Qué se siente ser campeón con Alianza? Es como echarte a dormir sin deudas. Echarte a dormir sin deudas. Bueno, ahí está. Ah, ese era. Y lo que se hizo, mira, supuestamente es una reacción tuya, que tú te sientes como que afectado, y se habló. No, no, sí, eso. A ver, aclaramos un poco el tema, porque todo el mundo está atento a qué cosa vas a manifestar. No, no, si eso son memes, son bromas, en realidad no lo tomo en serio, porque, no sé, en 2009 el agua estaba con deudas y la pasé muy bien, ¿no? Así que, así que... Pancho no está porque está suspendido. Pero, aparte, Pancho, creo que lo dijo en el sentido de hacer una analogía de lo que había sido el petito. Ni siquiera hacía referencia a algo relacionado con la Irene de la U. Pancho es de las personas que suelta un comentario y suelta lo que piensa. ¿Pero por qué lo dijo Pancho? Eso es lo que voy a decir. Debo aclarar y mencionar que Pancho Pizarro hoy no participa del programa, no porque esté suspendido, porque le hayan mandado su memo, haya decidido, digamos, decirle adiós. Lo que pasa es que Pancho Pizarro está en un proyecto personal, hoy está enfocado en ese tema. A nombre de Rainer, de Sandro, de Mili, de mi persona y de todo el equipo de producción de LRMAS y de Agarra de Cancha, le deseamos toda la buena vibra, toda la buena suerte. Estamos seguros que hoy ese proyecto termina de cuajar y de arrancar como lo quiere Pancho. Y esa es la razón, o sea, no está simplemente porque ha pedido permiso. El lunes está. Pero el lunes está con nosotros. El lunes está y me imagino que el lunes tendrá y dará su versión sobre particulares. Esperemos que el lunes no me llame Rainer y me diga no voy porque tengo un proyecto personal que resolver. Pero bueno, el lunes conversamos un poquito más del tema, pero lo importante es, insisto, que aquí en el grupo se toma todo con muy buena onda y Rainer ha sido el primero en demostrar que las risas son las que más afloran cuando ocurren este tipo de circunstancias virales. Gracias Sandro, gracias Mili, gracias Rainer. Buen fin de semana para todos con nosotros. Será hasta el próximo lunes, 5 de la tarde, en Arras de Cancha por LRMAS. Chau.